Buenas tardes Miguel Ángel, seguimos nuestro recorrido por la comuna ahora para conversar con el consejero regional Daniel Sandoval acerca de unos problemas, inconvenientes que se viven con un humedal en este camino a Botrolweb. Consejero, muy buenas tardes, gracias por su tiempo como siempre. Esta es una nueva denuncia que ya se suma a varias más en torno al daño que podrían estar sufriendo humedales en la región, principalmente en Temuco. Así es, bueno, esto está siendo reiterativo en la comuna de Temuco, sobre todo en Radio Urbano y sobre todo en un contexto de legislación respecto a la ley de humedales urbanos y un reglamento que viene a proteger y entregarle facultades a los municipios para brindarle una protección respecto a sus servicios ecosistémicos que le prestan a toda la comunidad temuquense y también respecto a la regulación de agua y una infraestructura verde que viene, cierto, también a combatir el cambio climático y la sequía a la cual estamos viviendo, sumado a la futura crisis que se viene en torno al acceso al agua domiciliaria. Es decir, acá hemos tenido problemas con el humedal que está en la ribera norte del río Cautín, donde hay un recurso de protección declarado admisible contra la DOH y contra el municipio de Temuco. También han habido denuncias con las vegas de Chivilcán, con rellenos que se están generando ahí de parte de uno de los dueños de este espacio. Y bueno, y recientemente, tras denuncia de muchos vecinos colindantes al estero Lircay y al humedal Lircay, reconocido por la Convención Ramsar y también reconocido admisiblemente por el Ministerio de Medio Ambiente tras solicitud del municipio como humedal urbano, que prontamente va a salir en el diario oficial declarado como tal, ha sufrido una tremenda intervención de parte de privados, cierto, en un terreno privado, cierto, respecto a drenajes, a extracción de agua y a relleno de esta humedal. Obviamente que el emprendimiento tiene todo el derecho de poder realizarse, pero hemos solicitado a la Superintendencia de Medio Ambiente levantar información y investigación y fiscalización. Hoy día la Dirección General de Agua entrega su resolución respecto a una eventual y legal extracción de agua de este cuerpo, cierto, del lugar. Y al mismo tiempo, el municipio, a través del alcalde, también se personó en el terreno para también tener los antecedentes respecto al proyecto constructivo de una multicancha, donde en uno de los informes el propietario le dice a la Dirección General de Agua que dentro del proyecto ellos van a preservar y conservar este cuerpo de agua. Pero hemos sido testigos cómo ha sido rellenado y extraído el agua con motobombas precisamente cuando van los inspectores, dejan de extraer agua. Y lo más grave aún, que hubo un atentado tremendo al medio ambiente y al ecosistema cuando en horas de la noche, en plena cuarentena, en pleno toque de queda, estaban con las motobombas que no dejaron dormir a los vecinos funcionando toda la noche hasta las 7 de la mañana. ¿Cuántos vecinos son los que viven o que son colindantes con estos trabajos? Bueno, hay varias bahías y condominios que colindan y que han sido testigos. Claro, muchos tienen temor de denunciar o no conocen los procedimientos o precisamente no saben que esto está en proceso de protección. Así es que lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley. Tienen todo el derecho de emprender, de hacer sus proyectos en terreno privado, incluso mover arena y terreno. Los vecinos lo pueden hacer porque no requieren permiso para ello. Pero aquí estamos frente a un bien común que tiene que ver con un humedal, donde tenemos los informes y los registros de la cobertura histórica y ancestral que ha tenido su humedal y al mismo tiempo la flora y fauna y toda la biodiversidad que ha preservado por mucho tiempo. La familia de Asignes ya se tuvo que retirar del lugar, ¿cierto? Y hemos visto, ¿cierto?, cómo ha sido esto un atentado lamentable a la protección de los humedales, una situación que se está protegiendo a nivel mundial y acá, bueno, hacemos todo lo contrario. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, para que la gente sepa también, porque estamos hablando de que esto se ve en el marco de la ley de protección de humedales que se ha estado enfatizando mucho en el último tiempo. Mira, la Superintendencia de Medio Ambiente no son muchas las facultades y atribuciones que tiene, pero ellos están explorando una normativa que permita congelar este proceso, acceder a los antecedentes y ver cómo se puede resolver en el entendido de que se puede tener la iniciativa privada, pero al mismo tiempo con la protección del medio ambiente. Yo creo que son dos cosas compatibles que se pueden hacer, pero acá no sabemos por qué dentro de un proyecto de una multicancha y a lo mejor qué otras iniciativas de inversión pueden haber en el sector, se viene a rellenar el humedal. O sea, yo creo que eso es lamentable y esperamos obviamente que el municipio pueda ejercer sus funciones. La Superintendencia de Medio Ambiente también lo está haciendo y hoy día, bueno, esperamos de don Freddy Gutiérrez, director general de Agua, que pueda entregar su informe completo y resolutivo respecto al proceso de fiscalización del humedal. ¿Cuándo debería estar ese informe? Hoy día, hoy día debería estar ya entregado. Lamentablemente aquí las instituciones del Estado una vez más llegan tarde. Esta denuncia nosotros la hicimos el 11 de septiembre del año 2020. Estamos en marzo del 2021 y recién ahora viene a salir la resolución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es importante darlo a conocer. Cuando la institucionalidad no funciona o llega tarde, es la comunidad y la ciudadanía la que se toma la política y la acción pública por sus propias manos. Entonces, al final, se salta en la vía institucional y, bueno, aquí, a raíz de ser un humedal que está tras mano de la ciudad, no ocurrió, a lo mejor, otro hecho de intervención más profunda desde el punto de vista ciudadano ahí, porque así prácticamente lo están tomando en muchos casos. Hoy día vemos cómo el estallido social, ¿cierto?, la irrupción de los campamentos, o las comunidades que se están tomando los predios, ¿cierto?, es una demostración de que la institucionalidad no funciona. Y, bueno, aquí también estamos viendo que llega tarde y muchos colectivos vinculados a la defensa del río Cautín y a la defensa de los humedales, obviamente, estuvieron explorando esa posibilidad, en el entendido que también este es un terreno privado. Perfecto. Muchas gracias, consejero. Y, obviamente, vamos a estar atentos cuando existan nuevas informaciones acerca de esta situación. Sí, bueno, si no ocurre nada con estas tres instituciones, municipios, DGA y Superintendencia de Medio Ambiente, la Comisión de Medio Ambiente, el Consejo Regional, vamos a explorar también la posibilidad de invitar a todas las instituciones para que rindan cuenta de las acciones que han hecho y, bueno, también entender que las iniciativas deben realizarse, el mundo privado tiene que generar empleabilidad, reactivación económica, pero también con respeto al medio ambiente. Muchas gracias, consejero. Miguel Ángel, palabras del consejero regional. Daniel Sandoval, respecto a la situación en torno a este humedal que está camino a Botrolwe, en las próximas horas deberían haber mayores antecedentes, obviamente, para darlos a conocer. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento y que tengas una excelente jornada.